Bueno amigos de Estregas, nosotros aquí continuamos en esta Expo Fest de Tulteplec, estamos con el hijo de Fishman, mi hermanito, qué importante hemos platicado en distintos viajes que hemos tenido, cómo es y esa faltía, hacía falta ese público en la lucha libre. Así es hermano, pues ya hace falta este calor, este tipo de convivencias también, pues es un modo de tener un acercamiento con la gente, por ejemplo en Naucalpan no se da tanto la oportunidad de convivir ahora con la afición y más por la pandemia, entonces qué bueno que la promotora del Corsario Negro se animó por hacer este tipo de expo de convivencias y convocar luchadores de diversas empresas de manda independientes. Ahora mi hermano, la pregunta del millón que nos van a preguntar toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube de Ceres de Rín, ¿cuándo es la lucha de máscaras contra Wotan? Porque ya lo pedimos y lo exigimos. El 18 de diciembre ya es la fecha confirmada en la arena Jalapa, el 20 de este mes se va a hacer una conferencia de prensa justamente en Jalapa, ya anunciando todos los promenores, el cartel oficial de esta gran función, pero el 18 de diciembre con la promotora Promociones Bello ya está confirmado este duelo de máscara contra máscara en contra de Wotan. Y si Dios y otra pandemia nos lo permiten, ¿no? Ya ni digas, ya esperamos este duelo, ya verdad es un duelo que me tiene pues bastante ansioso, nervioso también y nos estamos preparando día a día para dar lo mejor ese día que pues voy a defender lo que más amo, voy a defender mi mayor tesoro que es la máscara. Bueno, muy bien, muy bonito, nosotros a seguir disfrutando de este expo que ojalá sea una de muchas porque la verdad llevo mucha gente, llevo muchas caras conocidas y esto siempre es un gusto. Claro que sí, pues ahora sí bandita, déjense caer, todavía van a haber más luchas, todavía va a haber un gran espectáculo, así que estamos aquí en Lucha Indie Fest.